Nuestra ruta hacia el Pico del Cuchillejo tiene una parada obligada, Peñafiel, enclavada en plena Ribera del Duero. Entre viñedos se alza imponente la Mole del Castillo, que abandonamos para dirigirnos entre carreteras, pasando junto a hermosos viñedos como el que vemos ahora perfectamente alineado y alternándose con cultivos de cereal hasta llegar a Castillo del Duero. Un poco más adelante de Castillo del Duero sale un camino, dejamos el coche y comenzamos a ascender por este camino que nos conducirá hasta la parte alta de este alcor que delimita el valle y que estas faldas están completamente cubiertas por un robledar y encinar. En nuestro ascenso nos encontramos con esta construcción, al principio nos pareció una casa, pero cuando lo rodeamos nos dimos cuenta que era un aprisco, una instalación en ganadera que tenía corrales y estos cobertizos. Pero lo que más nos llama la atención es el detalle arquitectónico que vamos a ver, fijaros la pared del fondo, que tiene el zócalo de piedra y el resto de muro de ladrillo de adobe, es decir, de barro, una técnica constructiva muy típica. Llegamos arriba del altozano y ya vemos el valle de cultivo que hemos atravesado, los campos de cereal y de otros cultivos y también esa alameda. Y en el llano, en el mismo borde del alcor, vemos estos majanos formados por las piedras que los agricultores han ido sacando a lo largo de los años de los campos de cultivo. Y aquí vemos el altiplano propiamente, los campos de castilla, esa línea horizontal infinita, en estos momentos verdeada por estos trigos y alegrada por el colorido de esta línea de amapolas, que realmente siempre son muy hermosas el contraste de rojo, de sangre, de pasión, con el verde del cereal. Vamos andando tranquilamente por esta línea perfectamente plana y nada parece apuntar que estamos ascendiendo a un punto elevado. Aquí entre amapolas, si fijamos, vamos viendo y nos encontramos efectivamente al fondo, que vemos un majano de piedra y un vértice geodésico. Estamos efectivamente llegando al punto más elevado. Para no andar el trigo, cogemos este barbecho que tenemos aquí, aquí podemos apreciar el suelo y el corte del cereal para acercarnos hasta el punto geodésico, hasta el vértice que marca la altitud máxima de 932 metros de la provincia de Valladolid. Aquí vemos tanto el punto geodésico como el majano. Vamos a acercarnos. Es realmente sugerente ver este cereal. Parece increíble, ¿verdad?, que estemos en un pico, en un punto más elevado de una provincia. Vamos a ascender por este majano, que aquí también se hizo, para llegar hasta la base del punto geodésico e intentar ver el paisaje todavía aún mejor, es romper desde esta verticalidad este horizonte infinito. Y aquí ya vemos las amapolas en el borde del camino del cereal y esta vista infinita que nos habla de esa castilla eterna, de líneas horizontales, cereales y barbechos. Ya abandonamos el punto geodésico con esta extrañeza, ¿no?, de haber ascendido un pico elevado, pero realmente en una línea horizontal, como es el caso del pico cuchillejo Valladolid.